Señoras y señores, ahora sí se va a enfrentar conmigo en un juego que estoy totalmente seguro que va a ganar. Porque a mí me va malísimo mintiendo. ¿Sabes mentir? No, no sé mentir. Bueno, nos va a ir mal a los dos, pero algo va a pasar. Véngase por acá, por favor. Atención. Veníte Serquiel, por favor. Ronico Serquiel, esto es muy simple, se llama Mientes también. Aquí están tus dados. Básicamente se trata de, vas a lanzar los dados, Ronico obviamente no lo puede ver. Y le vas a dar, si querés, el número real. Correcto. Mentir. Ronico te va a hacer un par de preguntas y luego según tu expresión va a ver si decís o no la verdad. Y si él, o sea... Si acierta, toma un shot. Ok. Si falla, toma el shot, Ronico. Y viceversa. Ok. ¿Iba a preguntar algo? No, no, eso más que nada, si acertabas vos, digamos. Era mucho pedir que se retire la gafa porque también la expresión de los ojos. Obvio, obvio, obvio. Ok. No, que se las ponga nomás. No, 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 está bien. Es para ver la expresión. Obvio, obvio. Ok. Es como un tipo de póker que viste que hay que mentir. Se dilata las pupilas y todo. Ok, arrancamos contigo. Vale. Lance, Ezequiel. Ezequiel, perdón. ¿Qué combinación estuvo en estos dos dados que usted utilizó? Un 5 y un 4. Un 5 y un 4. ¿Eso cuánto suma? 9. 9. Un 5 y un 4. No, te intimida. Ya, me intimida, me intimida. Sí. Sí. ¿Cree? Sí. Ok. Totalmente seguro. El hombre no miente. Y si miente, te estoy conociendo, picarón. Ok, levanta y mira. Señora. Es un picarón. Vindió. El shot. ¿O no? Sí. Así vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Ok. Salud, Ronico. Pero que conce que él empezó primero. Yo odio este líquido. ¿Tiene alcohol eso? ¿Tiene alcohol? No, nada. Ah, ah. No, pero es fuertísimo. Es leche de cabra. Mira, me pongo ahí alcohol para que tome Ronico, ¿eh? No, pero es fuerte. ¿Es fuerte, no? 1 a 0. Ponle musiquita de festejo como si yo estuviera celebrando. Claro. Vamos, Ronald. Te toca. Es tu momento. Ya que nos vamos, mi querida. 8. Ya dijo 8, ya pensé que mentira. A ver. Son dos dados, obviamente, que son dos dados. Un aplauso. Bien, ya está. Son dos dados. ¡Qué bárbaro! Señora. El hombre la tiene clara. Es correcto. Son dos dados. Dos dados, obviamente. ¿Qué número tiene cada dado? Mirá, el dado de mi izquierda, que está en mi brazo posterior izquierdo, apunta claramente a un 6. Y mi dado de la derecha, apunta, mirá, cómo es la vida, ¿no? Dos. Entonces, el 6 más el 2, tengo entendido yo de muy chico, en mi clase de matemática, eso suma 8. Que fue casualmente el número que yo le dije que saqué. Perfecto. ¿Le cree o no le cree? Vamos a creerle, vamos a creerle, vamos a creerle. ¿Qué? Míralo. A ver. Es correcto. ¡Shot para arronico! No mientes, no mientes, ¿eh? ¡Shot para arronico! ¡Dale arronico! Yo, yo te ayudo. Tampoco. Uno más. Solo lo que ayer fue tu cumpleaños. Da pa' uno más. ¡Vamos, uno más! ¡Lance el dado! ¡Vale, pues! La Copa de la Vida. ¡Ah! Ya está, lanzó. Ya lanzó. Vamos. ¿Qué número? Cate a Gallo, ¿viste? 6. ¿Qué combinación de 6? 5 y un 1. Ya no quiero tomar más, David. No te creo. No me crees. No te creo. ¿Por qué no? Porque soy incrédulo. Bueno, uno más. Hijo de... ¡Salud, amigos! La casa pierde. Bonnie Loving, no grabes más, con Serquiel. ¡Pausa! ¡Ya volvemos! ¡Vamos, mi amor! ¡Ahora! ¡Amor, amor! ¡Oh, no! ¡Suscríbete!